¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Ana María Salazar y les doy la bienvenida a Gabinete de Seguridad. Este es un programa en el que estamos abordando la problemática de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad personal aquí en México. Esta noche le doy la bienvenida a Víctor Hugo Michel, director editorial del canal. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? Pues una semana que cierra con mucha información en materia de seguridad. Mucha información y mucha preocupación, yo diría. Candidatos asesinados, alcaldes asesinados. Tenemos una situación ya ahí de confrontación entre el gobierno federal y algunos partidos políticos. Es decir, una semana en la que el ambiente de seguridad ha estado bulliendo de manera particular. Y en donde se empieza a hacer hasta cuestionamientos de lo que está haciendo el gobierno federal en las investigaciones en contra de alguno de los candidatos presidenciales. Entonces, y eso pues pone entredicho, pues se pone entredicho cómo se administra la justicia en el país. Entonces, sí fue, sí fue un, pues sí fue un. Vamos a ver una semana muy, muy, muy movida en la que hubo mucha información y como decíamos, vamos a abordar el día de hoy el tema de esta violencia que se está generando en contra de los candidatos. Esto ya lo iremos abordando un poco más adelante. De hecho, tenemos una entrevista sobre este tema. Pero es un punto particular y es un punto que está generando o está prendiendo ya los focos rojos. Porque están asesinando a candidatos o amenazándolos en varias entidades del país. Y la pregunta es cómo se van a poder desarrollar las campañas en un marco como este. Y cómo proteger a los candidatos. De hecho, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo un encuentro privado con 12 gobernadores del PRI en el marco de los encuentros de trabajo que ha sostenido con mandatarios locales y líderes nacionales de los diversos partidos políticos. Gobernabilidad y seguridad fueron algunos de los temas que se abordaron durante este evento. La Secretaría de Gobernación informó que su titular aseguró que el gobierno federal seguirá coadyuvando con los gobiernos estatales con el fin de crear condiciones de tranquilidad, paz y bienestar para los ciudadanos. A la reunión también asistieron los mandatarios de Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Entonces, se ve que ya la Secretaría de Gobernación, yo creo que tiene que estar muy preocupada. De hecho, también una reunión con los gobernadores panistas. Ya son dos gobernadores que, perdón, dos reuniones que sostiene con gobernadores el nuevo secretario de Gobernación y la realidad está, tú lo planteas hace un instante y lo platicaremos en la entrevista que tenemos en unos instantes, cómo defender, cómo proteger a los candidatos. A mí me parece que es una tarea virtualmente imposible, ya lo veremos. Tenemos más información porque precisamente tras el asesinato de Dulce Rebaja Pedro, ella era la precandidata del PRI a diputada local por el distrito 25 del municipio de Chilapa, allá en Guerrero. La Fiscalía General del Estado instruyó al Ministerio Público para que proceda a la práctica de diversas diligencias apegadas al protocolo de homicidio múltiple, pues fue asesinada junto con su primo. En tanto, el Fiscal General del Estado, Javier Olea, aseguró que este homicidio y el de la precandidata del PRD a diputada local, Antonia Jaimes Moctezuma, ocurrido también en Chilapa hace un par de semanas, no quedarán impunes. Ana María, una situación gravísima la que se ve en Chilapa, este lugar estratégico, esta puerta de salida de la amapola desde la Sierra de Guerrero. Pero no sabemos si esa es la razón por la cual están asesinando estos candidatos. De hecho, también en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo anunció que se elaboró un mapa de riesgo electoral de su entidad para difundirlo entre candidatos y partidos políticos y que conozcan la realidad de la violencia que hay en el Estado. Si bien los indicadores apuntan a que en este momento hay lugares, entre comillas, delicados, así dijo, estos no son permanentes y pueden ir cambiando en algún momento, aseguró Astudillo. Tras la violencia en Chilapa, donde, como acabamos de comentar, fueron asesinadas dos precandidatas del PRD y el PRI, anunció que se reforzará la seguridad con la llegada de 500 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, lo que estamos viendo, Víctor, es que parece que en este momento, en Guerrero, la única forma de poder asegurar cierta gobernabilidad que pueda permitir que se lleven a cabo las elecciones y que pueda permitir proteger a los candidatos es que tienen que llegar las Fuerzas Armadas. Pero también hay que decirlo directamente, 500 militares no hacen ninguna diferencia. Nada, nada. No hacen ninguna diferencia. Entonces, realmente este es un anuncio más encaminado a tratar de acallar las críticas, porque la realidad es que 500 no van a hacer una diferencia en un Estado tan convulso como Guerrero. Y me voy a otro Estado convulso, porque Tamaulipas, allá, arrancó ya la segunda etapa del Plan Integral de Intervención Unidos por Reynosa, que incluye el reforzamiento de la presencia policial, la instalación de módulos de vigilancia en las colonias, seguridad en escuelas y otras acciones. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que se invertirán 800 millones de pesos durante esta etapa para la aplicación de más de mil acciones para tratar de combatir las causas del delito. La estrategia Unidos por Reynosa atenderá a 83 colones del municipio en el que habitan más de 220 mil personas y que es uno de los municipios más calientes del país. Sí, pero también hay que decir lo que pasó últimamente en Tamaulipas. Lo que está pasando en Tamaulipas es que se supone que han estado sacando a las Fuerzas Armadas, que se está reduciendo la presencia de uniformados, de Sedena, del Ejército, de la Marina, y está incrementándose la Policía Federal. Entonces, yo no sé, hay como una esquizofrenia en este momento y seguramente va a ser uno de los temas que vamos a abordar hacia el futuro, Víctor, es que ahora que ya se aprobó la Ley de Seguridad Interna, ¿cómo afecta estas estrategias? En este momento la Suprema Corte lo está evaluando y se supone que no se va a implementar esta nueva ley hasta que ya la Corte decida su constitucionalidad. Pero ya están, en cierta forma, el gobierno federal, este nuevo secretario de Gobernación, ya tienen que asumir y empezar a implementar esta nueva ley y parte de esta ley es que tienen que ir sacando a las Fuerzas Armadas de estos estados. Y yo te presentaría una pregunta que también llevaremos a cabo en un rato en la entrevista. ¿Cómo vas a hacer campañas en Tamaulipas? En distintos municipios de Tamaulipas, en donde tiene el control directamente del crimen organizado. ¿Cómo vas a hacer campañas? ¿Cómo vas a poder llevar a cabo un proceso democrático normal? Yo recordaba que en la anterior elección, la de 2015, había secciones de atención especial, se llaman así, las define el INE, el Instituto Nacional Electoral, en donde había presencia definida. Uno de los problemas que tenemos es presencia de hombres armados cerca de las casillas. ¿Qué va a pasar con eso? A ver, ¿qué va a pasar con eso? Y de hecho, mire, otros países le están poniendo atención a esto. Por primera vez Alemania emitió una alerta de seguridad para que sus ciudadanos no viajen o tomen sus precauciones cuando visiten el estado de Puebla. Puebla, imagínate, debido a la situación de inseguridad que prevalece, ya que se tiene un incremento en delitos violentos. Es importante subrayar que en Puebla es esta entidad el principal socio comercial de Alemania. La alerta también determina tener cuidado en ciertas ciudades o destinos playeros de estados como Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Baja California, Chihuahua, entre otros. Y claro, zonas fronterizas con Guatemala y Belize. Incluso señalan que, entre comillas, esto es lo que dice el reporte, por las elecciones presidenciales del primero de julio del 2018, se espera un nuevo aumento de la violencia en México. Entonces tenemos Alemania, ahora Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España. Tú lo ves ahí. Ya tienen ahí una serie de alertas, sacaron ya las banderas rojas diciéndole a sus ciudadanos que tengan mucho cuidado. Hay que decirlo, estas alertas ya llevan rato, ya llevan varios años estando ahí, pero me llama atención el tema de Puebla, porque Puebla es un estado en donde generalmente no tenías este tipo de indicadores, pero tienes el huachicoleo. Pero lo que hace muy interesante esto es que es Alemania. Alemania nunca había sacado una alerta, pero Alemania nunca había sacado una alerta así antes. Esta es la primera vez. Entonces, yo creo que algún día vamos a ponernos a hacer en este programa como un análisis de estas alertas, porque a veces sí reflejan la realidad de lo que nos preocupa aquí en México y en otros casos no. Y otra pregunta que hay que hacer es si realmente tienen un impacto, tienen un impacto o no en materia de turismo. Eso ya lo veremos, porque hay quien dice, hay quien dirá que estas alertas bajan el turismo. Vamos a otra nota, porque en Oaxaca fue asesinado el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Alfredo Ramos Villalobos, quien también fuera exdiputado del PRI en la 63 legislatura local. Los hechos sucedieron en Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública. Con este asesinato ya suman ocho las ejecuciones cometidas en menos de 72 horas al término de esta semana allá en Oaxaca. Y en información de último momento también, la aspirante de Morena a la candidatura de la alcaldía de Santa Clara, en Ocoyucan, allá en el municipio de San Andrés, Cholula, en Puebla. Allá, Aarón Varela, fue asesinado de dos disparos la madrugada del jueves. Es decir, se asesina a otro precandidato ahora también allá en este estado. Y este yo creo que va a ser el tema de estas elecciones, además de todo el cuestionamiento de la corrupción y quién es, cómo se está llevando a cabo y si se están robando las elecciones o no. Yo creo que uno de los grandes temas de esta elección va a ser la violencia en contra de los candidatos y precandidatos. Y tenemos un reportaje. Y este año podría ser el peor, el peor año en ataques contra candidatos a puestos de elección popular. Podría incluso superar a 2015 y hasta ahora no hay, no queda claro, una estrategia integral para evitarlo. Nelly San Martín, nuestra compañera reportera, hizo una investigación sobre este tema y esto fue lo que se encontró. La obligación que tiene el gobierno de la república de proporcionar seguridad a los ciudadanos y a quienes funjan como candidatos en un proceso electoral, que no es un favor que se le hace a partido político alguno, es una obligación del estado. Ese mismo día, mientras Navarrete Prida sostenía una reunión de emergencia con los dirigentes de los partidos políticos, para diseñar una estrategia de seguridad para los candidatos, fue asesinada Balazos Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del PRD a diputada local por el Distrito 25 en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Cuatro días después, en un camino de la carretera a Tzacualoya, Chilapa, fueron encontrados los cuerpos de Dulce Rebaja Pedro, precandidata del PRI a ese mismo distrito electoral, y uno de sus familiares. El proceso electoral de este año se desarrolla bajo fuego en varias zonas del país, en medio de la disputa de territorios entre grupos del crimen organizado, una situación que no parece dar tregua a cuatro meses de las elecciones presidenciales y de nueve gubernaturas. Hay un afán de los criminales de dominar y controlar en todos los sentidos, política, económica y socialmente, a toda una región de la montaña baja, precisamente para poder, en función de los intereses que siguen estos grupos. Al mismo tiempo, existe una situación de confrontación abierta y despiadada entre dos grupos delictivos que operan en la zona. Esto es un asunto que también es complicado, pero hay un trabajo permanente decidido de todas las instituciones, tanto federales como estatales, para poder neutralizar los focos generadores de violencia en toda la región. Poder guardar un minuto de silencio por los hechos ocurridos en Chilapa. Desde el 8 de septiembre de 2017 a la fecha, han sido asesinados 11 aspirantes y precandidatos o precandidatas, en su mayoría presidentes municipales en el país, siendo Guerrero el más afectado. Mientras que 14 aspirantes, precandidatos y candidatos a algún puesto de elección popular, han sido agredidos. Este escenario prendió las alertas. La Secretaría de Gobernación se comprometió a poner especial atención en los focos rojos del país. Esta instancia se constituye para darle seguimiento a casos puntuales de inseguridad a militantes o candidatos o precandidatos de partidos políticos, independientemente de la instancia de la república que esté conociendo de esos hechos violentos. Pero los candidatos presidenciales punteros en las encuestas han guardado silencio y la autoridad electoral no ha llamado, como en elecciones anteriores, a un acuerdo para brindar seguridad a los candidatos que denuncien amenazas en su contra o manifiesten algún riesgo. La propia ley establece que el INE tiene que generar las condiciones de seguridad con la Secretaría de Gobernación, es una obligación del Estado mexicano. Pero el INE sí debe de promover ese tipo de acuerdos y debe de blindar también el proceso electoral de injerencias del crimen organizado o de terceros. Yo creo que es un tema que debe de preocupar sin duda. Desde el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, pasando por el homicidio en 2011 del candidato PRIista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torrecantú, la seguridad de los candidatos en el país es un tema espinoso y las estrategias hasta ahora no han dado resultados. 2015 ha sido el año que registró más incidentes de violencia contra candidatos, pero de mantener esta tendencia, 2018 podría resultar peor. Para El Financiero Bloomberg, Neldi San Martín. Nación 321, un programa para mexicanos millennials. Contenidos para construir un mejor país. Nuevo horario, jueves 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Nuevo horario, jueves 10 de la noche. 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 Y yo creo que hay que asumir que va a ser un año muy, muy violento durante este proceso electoral. Y bueno, teniendo este panorama en el país, entre el 8 de septiembre del 2017 y el 6 de febrero del 2018, se han registrado por lo menos 83 agresiones en contra de políticos en todo el país. De estas, y yo iría hasta la fecha, hasta esta semana, han sido 58 que acabaron con un asesinato, principalmente de alcaldes en funciones, exalcaldes, regidores y precandidatos en el ámbito local. Estos datos provienen del primer informe de violencia política en México 2018, un amplio análisis elaborado por Etelect, unos consultores que exponen un mapa de riesgo de la violencia en contra de políticos y aspirantes a puestos de elección. Precisamente, le damos la bienvenida al maestro Azael Nuche González, consultor asociado de Etelect. Bienvenido, bienvenido al programa. Muchas gracias, Ana María. Extraordinario, extraordinario documento y de hecho estábamos comentando fuera del aire y yo te hacía la pregunta, yo me hubiera imaginado que este tipo de datos de la violencia política que se vive en México particular en este momento, lo debería de estar llevando gobernación, el CISEN, alguien dentro del gobierno federal y parecería que no, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros cuando iniciamos el análisis nos encontramos con que no hay ningún informe, prácticamente son los medios de comunicación los que se han encargado más o menos de sistematizar información, pero no con el rigor que se requiere, ¿no? Porque nosotros lo que hemos hecho es construir una base de datos y a partir de operadores lógicos hacer una búsqueda exhaustiva en redes sociales con base en una metodología de inteligencia de fuentes abiertas, lo cual nos da mucho mayor rigor y exactitud respecto a los niveles de violencia que está padeciendo el país, específicamente contra políticos. Entonces, ¿cómo asumir que este 2017, 2018, este proceso electoral que se está viviendo en este momento es de los más violentos? ¿No tenemos cómo compararlo con otros procesos electorales o sí? Pues de hecho no, o sea, realmente es la primera vez que se está sistematizando a este nivel la información, lo que te puedo decir es que en el 2012 hay algunos referentes que podríamos comparar, pero realmente no va a haber rigor al respecto porque no hay un informe similar, no se ha hecho un seguimiento de esta manera, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan algunos de los diagramas que vienen en este informe para poner en contexto qué tan grave está la situación desde septiembre hasta la fecha? Mira, aquí está el primer informe de violencia política y estamos hablando por lo menos, bueno, son, si contamos los que estamos reportando el día de hoy, son 54, 55, 56. Es correcto. Los asesinatos que se han llevado desde septiembre. Y esto no estábamos contabilizando los que ocurrieron en la semana, los que pasaron en Puebla y Oaxaca, ¿no? Así es. Sí, por eso entonces subiría 56. Serían 56. Y estamos viendo que también están contabilizando intimidaciones y amenazas, sabiendo que tal vez muchos de estos no son reportados, ¿correcto? Así es. Agresiones, arma de fuego, secuestros, tres, agresiones físicas, asalto con violencia y 4% heridos con arma de fuego. Dentro de la investigación que ustedes han hecho, han encontrado precisamente en asesinatos, si hay una vinculación política o una vinculación de crimen organizado, es decir, ¿tienes una gradación que te permita saber eso? Bueno, realmente a partir del modus operandi, nosotros lo que identificamos es que de los 54 homicidios, el 35%, no, 35 homicidios, es decir, el 50 y tantos por ciento, tiene que ver con la forma en la que opera el delito. Es decir, detrás de esos homicidios hubo una operación de un comando armado, lo que podría indicar que a lo mejor está la delincuencia organizada detrás de ello. Lo mismo en el caso de los seis torturados que reportamos, también lo vemos como mayor probabilidad de que haya algún móvil de delincuencia organizada detrás de estos homicidios. Es decir, los indicios que tenemos nos apuntan a que la mayoría de los homicidios o asesinatos de políticos están vinculados a temas de crimen organizado. Los indicios nos dicen eso. Los indicios, sí, por supuesto, 65%. Es que ese es el problema de tratar de entender qué está pasando en el país, porque algunos podrían decir, México es un país violento, donde se están asesinando a estas personas, podría ser porque viven en comunidades violentas, podría ser mismo problemas con sus contrincantes políticos o crimen organizado. Ahora, si asumimos que mucho de estos asesinatos es crimen organizado, ¿por qué los están matando? Porque no quieren participar con ellos, quieren poner su propio candidato, no se han dejado presionar. ¿Cuál podría ser la razón? Bueno, nosotros lo que hemos identificado es que el crimen organizado sí pretende influir en el proceso electoral y en la toma de decisiones a nivel municipal. Lo que hemos identificado también es que es el nivel más vulnerable del Estado mexicano y precisamente por eso ahí es donde se han presentado la mayor cantidad de agresiones. Y en el fondo lo que está buscando el crimen organizado es establecer un acuerdo a través de la violencia, obligar a los alcaldes y a los responsables, digamos, de gobernar el municipio, de ceder el territorio y brindar algún tipo de protección institucional. Como contraprestación a eso, el crimen organizado lo que ofrece es bajar cierto tipo de delitos del fuero común. Lamentablemente, esto no ocurre porque hay diferentes bandas que están peleando por el control de esos territorios. Entonces, si un alcalde acuerda con un grupo delincuencial, es probable que lleguen otros grupos delincuenciales a... Y lo amenacen o lo maten, claro. Exactamente, de ahí se desprenden los homicidios, las agresiones. Ahí tenemos precisamente la distribución geográfica de las agresiones contra políticos. Esto es nada más agresiones, ahí no estamos incluyendo los que son homicidios, ¿no? Ahí vienen incluidos homicidios. Ahí vienen homicidios también. Ok, entonces Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Estado de México son los que tienen focos rojos en este momento. Mira, Puebla ya estaba dentro de los focos rojos cuando sucede, cuando salen estas recomendaciones del gobierno de Alemania. Y vamos a poner ahí un poco de contexto porque tienes Veracruz, que es un estado en donde tienes una situación de seguridad que se está deteriorando. Hay tránsito de migrantes, hay tráfico de gasolina robada, hay tráfico de drogas. Tienes Guerrero, que no hace falta decirlo, pero es uno de los estados que más grave situación de seguridad tiene. Tráfico de drogas, por supuesto. Puebla, el Huachicoleo. Tienes Oaxaca, que es uno de los estados que estaba llamando mucho la atención. Se está descomponiendo mucho la situación ahí en Oaxaca y tienes el Estado de México que de por sí siempre ha tenido una realidad compleja. Ahora, uno de los estados que vamos a hablar en más detalle el día de hoy es de Baja California y como vimos solamente... Y de Quintana Roo. Y de Quintana Roo. Baja California Sur y Quintana Roo. Y parece que la violencia política tampoco no ha pegado muy fuerte. Bueno, ahí lo puedes ver que Baja California Sur sí está incluido dentro de los estados que tienen un nivel de riesgo medio. Medio, ¿no? Medio, sí. Así es. Pero cuando dices esto tiene que ver con total de agresiones, que es más allá de asesinatos, amenazas, intimidaciones, secuestros. Secuestros. Agresiones, secuestros. Pues se ve que el centro del país es donde debemos estar. Es donde está más complicado. Está, es lo más complicado. ¿Cuál de estos datos te sorprende? O sea, ¿cuál de los estados debería de haber, debería ser focos rojos y no lo es? O ¿cuál de los estados son ahora focos rojos y que ahora, que no debería de serlo? Mira, para explicarte un poco el resultado de este análisis de riesgos, está hecho a partir del nivel de ocurrencia, de la probabilidad de ocurrencia y del nivel de impacto de cada uno de los incidentes que tenemos registrados. Hay que analizar también el contexto y los, digamos, factores subyacentes de la violencia. En particular, hay estados que pueden tener mayores niveles de violencia coyunturalmente, por ejemplo, Baja California Sur, que tuvo un incremento de homicidios a partir de la disputa que tienen grupos delincuenciales y que no necesariamente se ha trasladado todavía al nivel político. Eso se tiene que empezar a trabajar en un modelo predictivo, de alguna manera, para poder establecer cómo influye eso específicamente en la probabilidad de un homicidio. Acabamos de comentar que el gobernador de Guerrero ya hizo una reunión y está tratando de entablar más conversaciones con los diferentes partidos, porque están asesinando personas de todos los partidos, o sea, no está enfocado solamente a un partido. ¿Qué es lo que debería estar haciendo el gobernador? Porque da la impresión que literalmente, desde la óptica de los gobiernos estatales, son relativamente poco lo que se puede hacer cuando tú tienes una violencia sistemática en uno de los estados más violentos del país, que es Guerrero. ¿Cómo cuidas a los candidatos? Pues mira, lamentablemente Guerrero puede hacer muy poco y yo creo que la mayoría de los estados están en la misma situación y esto es por la debilidad institucional que están presentando a nivel de seguridad pública. Es decir, la mayor parte de sus policías y de sus fiscalías están en un estado deplorable y de abandono y lo que ha ocurrido es que se han vuelto completamente dependientes del ejército, de la marina y de las fuerzas federales para contener el delito. Yo lo que veo es que el problema no se resuelve de fondo, es un problema estructural que se tiene que trabajar con las instituciones para devolver la gobernabilidad y la seguridad. Pero lo que tenemos que entonces asumir, no sé si tenemos más gráficas que podamos enseñar de este reporte, porque una de las cosas que a mí verdaderamente me sorprende es que los en este reporte los candidatos o los precandidatos o los funcionarios que más han sido amenazados son, mira, esto es cuando sucede. Así es, a partir de las pre-campañas. Esto sucede, entonces sí está directamente vinculado al proceso electoral. Exactamente. Y creo que hay otra gráfica en donde hablan que son funcionarios PRIistas los que más amenazas han recibido. Así es. Que eso me parece a mí, o que han asesinado. Eso es lo que a mí me parece sorprendente. Y de ahí están los asesinatos políticos por partido, el PRI, el PRD, si unimos la alianza PRD, Movimiento Ciudadano y PAN, bueno, podría ser un número hasta más alto que el del PRI, ¿verdad? Y los del PRD, me imagino, la mayoría están concentrados en Guerrero particularmente. Y ahí estábamos, estabas mencionando algo interesante, Ana María, porque está el caso de Chilapa, es este municipio en donde la violencia ya lleva un rato, mataron ahí al precandidato o al candidato a la alcaldía hace tres años y seguimos con este proceso de que están asesinando a los políticos. ¿Crees tú que se está tratando de imponer una versión, vamos a decir, una especie de Pax Narca o una especie de manipulación de los candidatos para que respondan a los intereses de distintos grupos criminales? En el contexto de Guerrero yo pienso que sí, porque principalmente la zona está influenciada por la producción de amapola. Y actualmente eso es lo que ha estimulado el conflicto y la disputa entre diferentes grupos de la delincuencia organizada y esa violencia también se extiende hacia los grupos que ya buscan el poder político. Me temo que este estadio sí que va a seguir subiendo en las próximas. Yo pienso que sí. Hay que decir que también en Guerrero hay muchos movimientos sociales, también hay violencia de estos movimientos. De otra naturaleza. ¿Esto se está reflejando en el reporte? No hay forma de separarlo, ¿verdad? Es muy difícil separarlo. Yo creo que tenemos que hacer también un análisis caso por caso y también es un trabajo que tienen que hacer las procuradurías que no están haciendo y que es investigar precisamente cuáles son los móviles detrás de cada uno de estos homicidios. La verdad es que en el caso de Guerrero la violencia política sí tiene un componente de crimen organizado. Nosotros lo analizamos a partir del modus operandi, pero evidentemente también hay casos que son asesinos solitarios, que es otro tipo de modus operandi que probablemente tiene que ver con un conflicto más bien político o un homicidio contra una activista social. Un último comentario de este extraordinario trabajo que hicieron ustedes. Es que estamos entrando no solamente en un proceso electoral muy violento, pero tenemos que asumir que muchos de estos presidentes municipales de una forma u otra ya están comprometidos con alguna organización. Entonces ya desde un inicio se empieza con un momento en donde se tendría que empezar a investigar a estos presidentes municipales del momento en que inician, por lo menos los que ganan. Oye, muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. ¿Van a seguir actualizando este reporte, me imagino? Sí, por supuesto, va a ser semanalmente. No, me encanta y ojalá que nos puedan aportar esa información. Claro que sí, con todo gusto. Sí, por supuesto. Así llegamos al final de este programa. No se pierda mañana la retransmisión a las 10 de la noche y los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad el próximo domingo en punto a las 8 y media de la noche aquí por El Financiero Bloomberg. Hasta entonces. No se pierda mañana la retransmisión de Gabinete de Seguridad 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 de Segur